Hola, muy buenas a todos. Gracias a Benedetto y a Miquel por la invitación. Saludos a Manuel Abradelo. Y bueno, es un placer estar aquí con vosotros y con Rubén y Fernando, pues compartiendo este gusto por la cirugía pancreática. Bueno, no sé si se ve bien, ¿sí? ¿Se ve bien? Vale. Muy bien, bueno, pues la pacotomía distal RAMS, lo primero que hay que decir de ella es que, bueno, pues es una técnica que fue diseñada por Strasberg para el adenocarcinoma de cuerpo y cola de páncreas con dos objetivos. El primero de ellos es la realización de una linfadenectomía adecuada. Una linfadenectomía que debe incluir no solamente los ganglios peripancreáticos, sino también los ganglios periesplénicos, ganglios a la altura de la hepática común y de la gastrodoenal, y de forma característica los ganglios situados por delante y a la izquierda de la arteria mesentérica superior y del tronco celíaco, que lejos de ser N2, pueden recibir metástasis ganglionares, aun cuando el resto de los ganglios peripancreáticos no lo hayan recibido y, por tanto, deben ser considerados N1. El segundo objetivo del RAMS es lograr un margen retropitoneal o un margen circunferencial negativo respecto a este tumor, este adenocarcinoma de cuerpo y cola de páncreas. Y para ello lo que hace es incluir o extirpar la fascia renal anterior, también conocida como fascia de jerota, o fascia retropancreática. Este es el aspecto del campo quirúrgico que debe quedar tras la extirpación de la cola del páncreas, siguiendo estas recomendaciones. Y la extirpación de esta fascia renal anterior, pues realmente favorece esta linfodactomía de la que hemos hablado anteriormente, y realizar esta limpieza de todo el tejido linfograso y ganglionar situado por delante y a la izquierda de la arteria mesentérica superior y del tronco celíaco. ¿Por qué extirpar esta fascia renal anterior? Bueno, he realizado este dibujo. Si tenemos un tumor que supera la cápsula pancreática, aquí he dibujado la cápsula pancreática y esta sería la fascia renal anterior. Este espacio es virtual, no existe. Lo he dibujado yo de forma artificial para ver mejor. Si tuviéramos un tumor que supera esta cápsula pancreática y siguiéramos el plano justo, natural, por detrás del páncreas, lo que haríamos sería, esta sería la pandemia distal estándar, tener un alto riesgo de márgenes positivos. Y de hecho, antes de ser descrito el RAMS, los márgenes positivos llegaban hasta el 30%. El RAMS va por debajo de esta fascia renal anterior y garantiza estos márgenes negativos. Cuando el tumor infiltra la glándula suprarrenal, está el descrito como RAMS posterior, que va por el mismo plano, pero incluye la estripación de la glándula suprarrenal. Cuando se hace un RAMS, sea anterior o posterior, la tasa de márgenes negativos, pues supera el 90% y en series hasta el 100%. Nos voy a presentar la técnica RAMS con una atención, una mención sobre el abordaje precoz de la arteria mesentérica superior, que como sabéis fue descrito, bueno, fundamentalmente en la neocorcinoma de cabeza de páncreas, con el objetivo de garantizar o confirmar la resecabilidad antes de realizar ninguna maniobra irreversible. Pues bien, en el RAMS, pues generalmente la disección de la arteria mesentérica superior se realiza después de haber seccionado el cuerpo de páncreas y la vena asplénica, bastante avanzados en el procedimiento. Si hacemos un abordaje precoz de la arteria en este procedimiento, bueno, pues lo habremos confirmado antes de haber seccionado el páncreas y la vena asplénica. Traigo estas imágenes de preparación en cadáver del doctor Francisco Reina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona, que son muy ilustrativas. Aquí tenemos el páncreas, vemos la arteria mesentérica superior, el duodeno, aquí sería el ángulo de Treich, primera salida y un al. Si traccionamos del primer salida y un al hacia la derecha, hacia el lado derecho, vemos cómo si seccionamos el ángulo de Treich, podremos tener un acceso muy bueno a la arteria mesentérica superior y poder disecar y confirmar la resecabilidad de la lesión antes incluso de haber seccionado el cuerpo del páncreas. Y bueno, pues incluso podemos desarrollar o elaborar un poquito este plano retropancreático. Aquí vemos esta fascia renal anterior. Si fuésemos por este plano, por encima de esta fascia y tenemos un tumor que sobrepasa la cápsula pancrática, tenemos un riesgo de margen positivo. En el RAMS vamos por debajo de este campo y avanzamos a lo largo de este margen retropelitoneal. Y bueno, esto es posible hacerlo por vía abierta, que es como se describió, aquí os dejo la referencia, pero sabemos que el abordaje clásico abierto tiene una visión anteroposterior. El abordaje laparoscópico, como vosotros sabéis, pues tiene esta peculiaridad del abordaje caudal, que concretamente en el caso del RAMS nos ofrece una visión que realmente es privilegiada para realizar este acceso precoz de la arteria mesentérica superior en el RAMS. Estas son las referencias de la descripción de esta técnica. Y os voy a presentar, bueno, pues un caso. Este es un caso de un tumor localizado a nivel del cuerpo de páncreas, igualmente bastante proximal, antes y después de la neoadjuvancia. Veis aquí el tumor, bueno, como parece estar en contacto con la arteria mesentérica superior. Y bueno, pues nos vendría muy bien, antes de realizar cualquier maniobra, confirmar la resecabilidad e incluso elaborar este plano, que va a ser nuestro plano posterior, en vez de realizarlo desde delante, realizarlo desde atrás, pues desde delante es bastante complejo de identificar. Bueno, la primera maniobra es descartar la diseminación tumoral en la transcavidad. Abrimos la transcavidad, puede ser o bien abriendo el ligamento gastrocólico o, como en este caso, decolando el epíplono a lo largo del colon transverso. Accedemos a la transcavidad, como veis aquí. Vemos la cara posterior del estómago, alguna adherencia a la cara anterior del páncreas. Y este es el retractor que utilizamos, el retractor nazanso. Ya hemos expuesto la transcavidad, descartamos que hay diseminación peritoneal. Aquí vemos el tumor y, en vez de empezar la cirugía sobre el páncreas en este momento, levantamos el colon transverso, traccionamos hacia la derecha el ángulo, el primer hacha adyunal, como dijimos antes, y veis esta visión tan buena que tenemos de esta encrucijada, la aorta, la vena mesentérica inferior. Seccionamos el ángulo de Treich. Aquí, disecando, podemos ver la vena renal. Y, bueno, pues, para trabajarnos un poco mejor este espacio, vamos a seccionar la vena mesentérica inferior. Movilizamos un poquito más el primer asa yeyunal. Y aquí tenemos este acceso privilegiado por la laparoscopia, la magnificación de la imagen y la visión caudal, a la arteria mesentérica superior. Y podemos realizar este abordaje precoz de la arteria, incluyendo todo este tejido situado a la derecha y por encima de la arteria mesentérica superior. Confirmamos que la arteria está libre. Y vemos aquí la vena renal y la arteria mesentérica superior ya completamente liberada del plano anterior. Este plano se lleva hasta su origen en la aorta. Dejamos algodón o un clip, como veremos en otro clip que voy a poner a continuación. Y ya procedemos a realizar el RAMS como haríamos en condiciones normales. Recordamos que vamos a incluir la linfadenectomía, según la recomendación, desde los ganglios de la arteria gastrodoenal que vemos aquí. Incluimos los ganglios igualmente del tronco celíaco y de sus ramas. Esta disección la realizamos con ganchito a baja intensidad, generalmente a 20 o con instrumento de energía. Vamos avanzando en la disección. En la descripción de Strasberg se incluye la sección de la arteria gástrica izquierda, que yo creo que no es verdaderamente imprescindible. Sí de la vena, pero la arteria gástrica izquierda muchas veces es posible preservar, como veremos en esta presentación. Y completamos la liberación de todo el tejido linfograso de las ramas del tronco celíaco. Que ahora comunicamos con la disección previa por encima del, bueno, pues a lo largo de la arteria gástrica, de la arteria hepática propia. Abrimos, como ha presentado el doctor Burdío, este paso por debajo del cuello del páncreas para pasar el páncreas por encima de la vena mesentérica superior y ya su confluencia con la puerta arriba. Esto sería un RAMS normal, sin haber hecho un abordaje previo. El paso sería seccionar la vena asplénica y ya pues trabajarnos este espacio para buscar la arteria mesentérica superior. La ventaja de haberlo preparado previamente, como veremos, nos resulta enormemente cómoda. Voy a poner otro clip de un caso en el que, que es las imágenes que hemos visto antes, en el que el tumor se encontraba muy cerca del confluente esplenoportal. Para que podáis ver cómo, a pesar de estar comprometido la vena esplénica tan cerca del confluente, gracias a la magnificación de la laparoscopia y el detalle que nos permite, pues podemos trabajar con gran detalle, con gran precisión y disecar este confluente con una visión magnífica del confluente esplenoportal. Vemos cómo pasamos aquí por detrás de la vena porta y esto nos permite realizar una tracción e introducir una agrapadora garantizando el margen respecto a la afectación de la vena. Simplemente por presentar otro caso con una dificultad añadida. Bueno, y esto sería, en un caso normal, tendríamos que avanzar para buscar la vena mesentérica superior, lo cual no es sencillo, pero si hemos trabajado el espacio perfectamente vemos cómo rápidamente entramos en este espacio. ¿Veis? En este caso habíamos colocado un clan para ver, bueno, que habíamos colocado hasta el final para ver hasta dónde llegábamos la disección y vemos cómo el tener este espacio trabajado con anterioridad resulta enormemente cómodo. No solamente hemos garantizado la resecabilidad, confirmar que la arteria está libre, sino que ahora el tener este plano preparado resulta enormemente cómodo. Vemos la arteria mesentérica superior que habíamos preparado previamente hasta su origen en la aorta y gracias a esta visión caudal podemos avanzar rápidamente y con gran seguridad por debajo de esta fascia renal anterior, fascia retropancrática a estas alturas y llevarnos todo este tejido linfo, graso y ganglionar alrededor de la arteria mesentérica superior. Una pequeña rama pancrática dorsal que se dirige al cuerpo de pángras y avanzamos en la disección que es el origen de la arteria mesentérica superior en la aorta al que habíamos llegado en la disección por abajo. ¿Veis el clan que habíamos colocado mediante este abordaje inferior? Fijaros hasta dónde habíamos llegado en la disección, tan arriba. Bueno, pues retiramos ahora este clan y bueno, pues ahora continuamos con gran seguridad porque el haber desarrollado este plano posterior nos permite una visión extraordinaria. vemos el origen del tronco celíaco y completamos lo que es la estirpación de todo el tejido linfo, graso y ganglionar a la izquierda del tronco celíaco para a continuación seccionar la arteria esplénica que podemos hacer con ligadura o con grapadura como en este caso. Este sería el ligamento arcuato que vamos a seccionar con intención de continuar la exposición de toda la cara anterior del tronco celíaco y veis, bueno, pues este es el espacio que habíamos preparado por un abordaje caudal con antelación y este es todo el tejido que nos permite garantizar un R0. Y bueno, pues identificado este plano realmente avanzar ahora es muy sencillo porque avanzamos por un plano que en su gran parte es avascular. Hacer una tracción anterior bueno, si estuviera afectado la glándula suprarenal claramente vemos como la glándula se viene cuando no es así vemos como efectivamente la glándula se queda en su lugar podemos avanzar rápidamente por este plano incluyendo la grasa situada, la grasa de jerota por encima de la cara anterior del riñón como vemos aquí y realmente es un avance muy rápido muy seguro, muy cómodo para completar la cirugía del RAMS. En ocasiones puede ser necesario como veremos a continuación incluir la cápsula del riñón. Bueno, ya hemos completado la cirugía y aquí es donde vamos a poder apreciar ahora cómo este tejido que hemos incluido por debajo de la fascia renal es la que nos va a garantizar este R0 y nos va a incluir todo este tejido linfograso alrededor de la arteria vasentérica superior. Este es el aspecto del campo tal y como aparece también en el esquema de Strasberg el riñón la glándula suprarrenal vena renal aquí tenemos el muñón del páncreas la vasculatura del tronco celíaco y sus ramas arteria gastrodenal arteria vasentérica superior y el muñón de la arteria esplénica. Rápidamente una pequeña pincelada sobre el RAMS posterior sabemos que si el tumor infiltra la arteria perdón, la glándula suprarrenal debemos ir por detrás de ella y en ocasiones como incluso en este caso ya pues una adyuvancia porque vamos un pelín justos de tiempo un tumor que infiltraba la glándula suprarrenal y no solamente la glándula suprarrenal sino incluso se apoyaba en contacto con la cara anterior del riñón. En estos casos para evitar realizar la nefrectomía lo que podemos hacer es incluir como he sugerido anteriormente incluir la cápsula del riñón como vemos aquí hemos incluido la cápsula renal para garantizar este margen también sería una pequeña modificación del RAMS ya hemos incluido la glándula suprarrenal también y sobrepasado el borde externo del riñón pues ya recuperamos el plano anterior. Este es el la suprarrenal está ya en la pieza este es el muñón de la vena suprarrenal este es el campo final. Yo creo que en el RAMS posterior cuando el tumor está muy muy hacia la derecha quizás no sea necesario hacer una linfadenectomía o exponer tanto la arteria como en casos más mediales y por eso pues vemos la arteria aquí no tan expuesta como vimos anteriormente. Bueno para aquellos que estéis interesados en este en este tema os recomiendo esta monografía del AEC sobre precisamente sobre el cáncer de páncreas y los apartados sobre el carcinoma de cuerpo y cola de páncreas la descripción de la cirugía radical la hace el grupo del hospital de Navarra y nosotros colaboramos pues describiendo lo que he presentado ahora las experiencias técnicas las peculiaridades del abordaje laparoscópico. Bueno para concluir bueno pues volver a a recomendar que el RAMS es el procedimiento adecuado en la nanocarcinoma de cuerpo y cola de páncreas hemos visto que es reproducible mediante abordaje laparoscópico pues podemos realizar la misma linfantomía podemos realizar la misma disección de la arteria meséntrico superior es más yo creo que está optimizada por la visión caudal y podemos hacer aprovecharnos de esto para realizar un abordaje precoz de la arteria y bueno esta es una presentación técnica pero los resultados que se obtienen son resultados iguales a los resultados por vía abierta en cuanto a términos oncológicos y bueno me ha gustado mucho lo que ha comentado Rubén al final de su presentación lo importante no es que sea open o que sea lab sino que se haga bien y creo que debe ser realizado por cirujanos HPV y nada más pues muchas gracias por vuestra atención gracias por ver el video